¿Qué es la extinción de dominio? Es un procedimiento especial que se utiliza en otros países para perseguir y recuperar bienes que provienen de o se utilizan para cometer actividades ilícitas, como el narcotráfico o el blanqueo de capitales. La extinción de dominio se da cuando, luego de un proceso judicial para demostrar el vínculo entre los bienes y la actividad ilícita, el dueño pierde cualquier derecho sobre los bienes y estos pasan al Estado sin compensación alguna. El concepto es que si los bienes, sea dinero, propiedades, vehículos o de cualquier otro tipo, son de origen ilegítimo, la persona no tiene derecho a los mismos. El proceso de extinción de dominio se le sigue directamente a los bienes y es totalmente separado de cualquier proceso penal que se le siga al propietario. Además, tiene su propia jurisdicción con jueces, tribunales y fiscales especializados. Es imprescriptible, por lo que no existe un límite de tiempo para iniciar el proceso sin importar cuándo se haya cometido el ilícito y puede continuar aun si el propietario fallece e intenta dejar el bien como una herencia a otras personas. El proceso inicia con el fiscal de extinción de dominio, quien realiza la investigación para determinar cuáles son los bienes, quién es el propietario y el supuesto vínculo con alguna actividad ilícita. Este luego debe presentar los cargos ante un juez de extinción de dominio, seguido de audiencias, presentación de pruebas por las partes y finalmente la decisión del juez, que puede ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones de Extinción de Dominio. Durante el proceso también se pueden aplicar medidas cautelares a estos bienes para evitar que sean traspasados, vendidos o destruidos. Varios países de la región tienen sistemas de extinción de dominio, aunque en Panamá varios intentos de devolver la ley han quedado estancados en la Asamblea. Y así funciona la extinción de dominio. ¿Tú ya estás clarito?